Corazón No seas así, fíjate de que te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor perdido y le lloras Es que no te sabes pedir Todo de ti lo entregas Y el amor que alivio tus heridas Al final te dejo una más Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus perlas son las mismas también Y yo te aportaré una más Si te vuelves a enamorar Si es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes que sé No seas así, fíjate de que te enamoras Madrugada es Intento estudiar Porque mañana presento Més a mentir No puedo concentrarme No se me queda nada Solo tu imagen hermosa Mi pensamiento acaparar Libros tantos ¿Cómo quieren que esos pedros se truenen? Si mi mente Si mi mente está cansada Libros tantos ¿Cómo quieren que esos pedros se truenen? Mi mente Sé muy bien que por su culpa Perderé Se me estrella Yo la quiero La quiero Perdónenme 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 Yo al rastro Yo al rastro suelto Siempre volando Tan alto Tan alto Te busco un dinero La comodidad Por eso me dejas Muy triste Y herido De muerte Qué suerte Perdónenme Perdónenme ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no!